El JW Marriott es un hotel de cuatro estrellas que ofrece habitaciones elegantes en el centro de Dubai. Sus instalaciones incluyen 10 restaurantes, un spa y una piscina en la azotea. Todas las habitaciones son luminosas y elegantes, y disponen de camas lujosas con ropa de cama blanca, zona de estar, televisión vía satélite de pantalla plana, y baño de mármol con artículos de aseo de lujo. Los huéspedes pueden experimentar los sabores, y las fragancias de oriente y occidente en el Marketplace, el Bamboo Lagoon y el Town Square. El galardonado asador JW sirve platos de cocina italiana y asiática. El JW Marriott Dubai cuenta con instalaciones de ocio como pistas de suos, salones de masaje y zonas de estar junto a la piscina al aire libre con un mobiliario de estilo árabe. El centro de fitness tiene equipo cardiovascular y televisión de pantalla plana. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.